Por eso el Ayuntamiento se ha comprometido siempre con el empleo y hemos contribuido a que con la comunidad autónoma y sobre todo con los empresarios y con los autónomos, pues Guadalajara esté creciendo en empleo y tengamos un crecimiento en el empleo en el último año, una disminución del desempleo de más del 12% en el último año. Gracias además, Presidenta, no solo por tu afán en mejorar la situación de desempleo que heredamos del Gobierno socialista. Que la justicia es algo muy importante que nos demanda la sociedad y por eso también es de justicia decir que aunque hay algunos que hacen que nos podamos sentir avergonzados de que un día pertenecieran a nuestro proyecto político, no podemos dejar de ninguna manera que tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos hombres y mujeres buenos, honrados, trabajadores con tanta inteligencia y con tanta vocación pública puedan taparse porque ocurran o hayan ocurrido ciertas cosas en personas que ya no están. Y desde luego, para eso, el mejor ejemplo es hablar de Antonio Román. Y para que nadie se equivoque, la justicia, para ser justicia, tiene que ser igual para todos, tiene que ser rápida y tiene que ser eficaz. Porque hemos hecho un camino muy difícil, muy empinado, donde había muchos recovecos, donde nos han puesto, por cierto, también muchos obstáculos, pero hemos hecho el camino que teníamos que hacer, el difícil, el duro. No hemos cogido atajos, no hemos engañado a nadie, hemos contado lo que teníamos que hacer, a veces medidas ingratas, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque el interés de este partido no es otro que el interés general de los españoles. Y yo estoy convencida que eso los vecinos de Guadalajara nos lo van a recompensar. Y estoy convencida que con hombres como Antonio Román, encabezando la lista del Partido Popular a Guadalajara, con un alcalde de referencia en toda España, porque lo es, y con un hombre de referencia en el Partido Popular en toda España, como es Antonio Román.